Nos encontramos de nuevo aquí en la Santa Convocación de Mayordomía de la Unión Puertorriqueña. Así que en esta ocasión tenemos a... Saludanos. Pastor Eri Llanes, de la Asociación del Golfo de México. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia durante esta semana en Dios no hay crisis? Muy enriquecedora desde lo personal y creo que el primer agradecido con Dios y con la iglesia soy yo por esta oportunidad que me brinde de poder colaborar, de poder conocer Puerto Rico y de poder conocer las iglesias de este hermoso país. Realmente he recolectado historias al visitar a los hermanos, al conocerlos en sus casas, al conocer su vida, ver las dificultades que pasó este país después del huracán y entender cómo el país... Hay un lema, Puerto Rico se levanta, pero ver que la fidelidad de la gente, de los hermanos adventistas, aún en medio de la crisis, hace énfasis a este lema, en Dios no hay crisis. Ser fieles aún en medio de las dificultades ha sido una experiencia enriquecedora. Cuéntanos tu experiencia durante esta semana. ¿Qué hiciste? Bueno, visitamos y cuando digo visitamos me refiero a los hermanos en primer lugar, que era el propósito de esto, pero también visitamos algunas cosas bonitas de este lugar, visitamos la universidad, la unión, visitamos algunos lugarcitos también por ahí en Ponce, la ciudad donde estuvimos o donde estuve con esta semana especial. Una bendición muy grande al hacer todas estas tareas, obviamente estar predicando cada noche en las iglesias, en la iglesia de Ponce II, invitar a los hermanos de Ponce III y básicamente eso fue una semana de predicación, de visitación y algunos pequeños espacios también para poder hacer alguna otra actividad ministerial y un poquito de turismo, conociendo Puerto Rico. ¿Qué fue lo más que te gustó de Puerto Rico? Esa es una pregunta muy comprometedora porque hay muchas cosas que me gustaron de este lugar. Si digo los tostones, creo que voy a sonar muy mexicano, que a lo mejor la comida fue lo más importante, pero creo que los hermanos, los hermanos, la amistad, el abrir su corazón, el brindarse con cariño en un tiempo tan breve y realmente llevarme el cariño de esa gente, creo que es algo que llena mucho el corazón y creo que es algo de lo que más me ha gustado la gente en primer lugar y después los tostones también. ¿Palabras de motivación para Puerto Rico de que en Dios no hay crisis? Palabras de motivación. Creo que seguir siendo fieles al Señor esta mañana, el pacto que la Unión ha enviado a las iglesias y que esta mañana hemos cerrado, es un pacto integral que empieza con la comunión diaria, que continúa con el cuidado del templo, del cuerpo, que continúa con la fidelidad de los dios y las ofrendas, que tiene que ver con el involucramiento también en la predicación del Evangelio, que tiene que ver con su compromiso en diosmos y ofrendas, ser fieles, ser fieles en todos los aspectos de la vida. A pesar de las crisis, Dios está con nosotros y eso es lo que nos permite decir en Dios no hay crisis. Dios no ha prometido librarnos de las crisis, pero se ha prometido estar con nosotros en medio de ellas. Y sean las que sean, seguir siendo fieles de forma integral es lo que nos prepara para la pronta venida de Jesús y verdaderamente estar en condiciones de estar listos para ese acontecimiento. Ñáñez, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por estar en sintonía a través de las redes sociales. No te separes que hay más.